Música Hazlo saber con un ruido Dete a la verga A la verga A la verga Nuestro colega y amigo El investigador paranormal Serpiente Luso Carranza Nos envía el siguiente caso Que captó en una ferrocarrilera antigua Lo que registra es aterrador Este es el documento Música 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 Ángel Miguel Delgadillo nos envía el siguiente caso Nos comenta que en su trabajo suceden eventos paranormales impactantes Al tomar una fotografía al lugar donde ocurren estos hechos Capta la sombra de un pequeño ser Impresionante Vamos a verla Música 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 Nuestro seguidor Richie nos envía el siguiente caso Nos comenta que fue a trabajar a la fábrica de un amigo Nos comenta que fue a trabajar a la fábrica de un amigo El comentaba que tenía un trabajador de años que la mayor parte del tiempo se la pasaba en ese sitio Y este había fallecido recientemente A partir de entonces se comenzaron a registrar eventos extraños Les movían las cosas Se veían sombras Y les apagaban la luz Un día al estar ahí Registra estos impactantes eventos Vamos a verlos Estamos en la fábrica de un Nacho De Grefg Company Chalan eres tú Si eres tú Hazlo saber con un ruido Vete a la verga A la verga Vamos 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 Estamos aquí en Xanroman En la Ex hacienda de Chauke Ahí está Ahí está Si, 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 si Seguimos, queremos Ay, cabrón Vámonos, allá Cabrón Cabrón ¿No fuiste esto, güey? No, sí No mames ¿Con qué? Cabrón, güey, caminamos con nosotros No mames Manny Manoleta Manny Manoleta nos envía el siguiente caso Nos comenta que en el auto de su cuñado se subió una gallina Le pareció curioso el hecho y le tomó una fotografía Cuando la revisó se dio cuenta que ese animalito estaba viendo ni más ni menos que al gran fantasma del sombrero Que se encontraba dentro del vehículo Vamos a ver este impactante registro Manny Manoleta Manny Manoleta Manny Manoleta Manny Manoleta Lareza Lareza Es Valería Lareza 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 Dave Melendez nos envía el siguiente caso Nos comenta que las cámaras de seguridad de su calle una noche captaron algo simplemente escalofriante. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. Volver a Alejandro nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un viaje que realizó a San Juan de Ulua al tomarle una foto al interior de una cueva capta algo impactante. Vamos a verlo. Juan de Ulua al tomarle una foto al interior de 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 una foto. Nos comenta que donde vivía en una zona de Puebla había una persona que robaba autopartes. Un día lo terminaron asesinando. Al hacer la televisión local un reportaje sobre el caso, aterraduras psicofonías quedaron registradas. Contaba que el sujeto se dedicaba a un culto de brujería. Vamos a ver este impactante documento. Un sujeto identificado como Roberto alias El Piojo o El Negro fue asesinado en la 46 poniente de Puebla capital. De manera extraoficial se sabe que era uno de los principales operadores de robo y venta de autopartes. Yo estaba guisando y oí balazos, luego se oyeron balazos y viene entrando un hijo y dice hay un muertito, luego hay no abuses. Es de acá de él. De los que les quitaron las llantas, de los que les quitaron las llantas, de los que les quitaron las llantas, de los que les quitaron las llantas. Ahí estaba siempre. ¿Cómo cuántos años tenía? No, no, no. La verdad yo no lo conozco bien. Cuatro balazos, tres dicen y uno en la... Tres y uno de... ¿Cómo se llama? Del último que le dieron en el lanzo de... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿El tiro de gracia? Ah, el tiro de gracia. Mencionaron que habría sido un vehículo color azul desde donde los victimarios accionaron el arma de fuego para después huir. Ahí quedó tendido el cuerpo a las afueras del negocio. Otros locatarios y familiares llegaron al lugar. Algunos colonos tienen una versión diferente sobre este personaje. Quedan tranquilos, váyanos tranquilos con ellos, con nosotros no se mete nadie. Váyanos con toda la colonia, ¿no? Manifestaron que los alrededores de la zona se han convertido en foco rojo, ya que se han localizado cadáveres como en la 52 poniente de la colonia Cleotilde Torres el fin de semana. Nuestro seguidor nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que él trabajaba en un transporte de personal y turismo. Un día, mientras el vehículo estaba estacionado, se sacó una foto para mandarla a su mamá e informarle que estaba en el trabajo. Cuando la revisó, se dio cuenta que en la banda donde trabajaba, se dejaba ver un aterrador espectro. Vamos a verlo. Nuestro seguidor. ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? Juan Carlos nos envía el siguiente aporte, nos comenta que mientras estaba en un hospital le pareció ver algo en el lugar, así que tomó una fotografía a la oscuridad, lo que registra es simplemente aterrador, vamos a verlo. Un joven grava los aterradores eventos que ocurren en su casa. Lo que registra es impresionante, este es el documento. No, 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 no. Un joven grava los aterradores eventos que ocurren en su casa. Si tu experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal.